Hay una persona acá, tienes un trabajo en tus testículos Ponete de pie y te viene molestando hace mucho, ven acá, ahí está El testículo izquierdo me dice el Señor Perdón porque el profeta ve cosas Y si Dios me manda a ver eso, qué pena ¿Qué lado es el testículo? El izquierdo me dijo el Señor Estos no son los profetruchos hermanos que se meten en tu Facebook Y te ven la revelación por Facebook, profecía de Facebook En el Facebook no está tu testículo Muchos pastores acá fueron engañados porque recibieron profetas que le ven la información Y lo que hicieron fue maldecir su ministerio ¿Acaso usted pone su testículo en el Facebook? No Pero Dios conoce tu organismo, tus riñones Abrán Abrán ¿Por qué el Señor te dice Abrán? ¿Por qué? Hablálo hijo Porque ese nombre Ese nombre Me lo habían dicho Que iba a ser un abrazo Amén Naciste bien Pero no fuiste deseado por tu padre Tu padre te ha abandonado El Señor me dice eso ¿Es así? Sí El padre le abandonó a este joven Él está con una carencia paternal Tiene una enfermedad en el testículo izquierdo Pero el Señor dice Hoy le cambio de nombre Le llamo a Abrán Padre de multitudes Ahora escúcheme aquí No aplauda todavía ¿Qué le dijo el Señor a Abrán? Bendeciré tus simientes ¿Sí o no? ¿Qué significa eso? Semen ¿Dónde está el semen? ¿Dónde está? A ver los hombres No sean introvertidos ¿Dónde está? En los testículos ¿Verdad? Este tiene el testículo maldito Pero hoy el Señor le sana el testículo Le bendice su semen Y de su generación De su simiente Hara cosas grandes ¿Cuánto dicen amén? No terminó todavía Espere, espere Sal pobrito demonio ahora Ahora sal Sal Tienes que salir por grito Porque te vi Sal ahora Por grito Sal Sal, 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 sal Sal ahora Sal ahora Sal Después de acá te vas a ir al baño Te vas a palpar Y ya no va a estar el mal Y ya no va a estar el mal Sal 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 Sal